Otro ciego... inútil. ¿Inútil? Verás quién es inútil. No necesito ver para detectar tus defectos. No tengo ningún defecto. Soy la perfección. Kumanda Kenshi Frost. Frost. Corrupted Dust. No seas idiota. Tu espada no puede cortarme. Cento es mucho más que su filo. Veremos si estás a la altura de Cento. Oh, no. Veremos cómo te ves cuando te la meta por el trasero. Mírate. Eres asqueroso. Mejor tener enfermo el cuerpo y no la mente. Academy. La colonia no quiere tu protección. Bien. Porque la haré arder. Pension. Puedo leer la falsa victimización desde aquí. ¿Qué? ¿Eres un terapeuta? Tienes miedo. Escucho tu corazón acelerarse. No es por miedo. Es mi enfermedad. No es por si. Gracias por ver el video.